Hola a todos y bienvenidos a esta charla, que antes de empezar me gustaría sobre todo agradecer a los amigos del Festival El Ojo y Luso por haberme invitado a participar en esta primera edición que han sacado adelante con mucho empeño y mucho trabajo y bueno, por invitarme a ser jurado y por invitarme también a dar a esta charla. Hola, yo me llamo Elena Duque, les hablo desde España y me dedico al cine en varias de sus vertientes. Soy programadora, también escribo sobre cine y doy clases y también soy cineasta y una de las cosas que más me interesan en el mundo es la animación y en concreto la animación experimental. Justamente la charla que voy a dar hoy se llama Animación Experimental, los orígenes de un nuevo arte y con ella lo que me gustaría es como darles una especie de recorrido muy breve y muy rápido por los primeros años de la animación experimental para contarles cómo surgió este tipo de animación que hasta el día de hoy pues sigue dando muchos trabajos interesantes y sigue habiendo nuevos caminos. Bueno, para empezar a hablar de animación experimental casi que empezaría por los principios del cine que seguramente muchos saben que el cine se inventó en el año 1896 y fue ya pues en el siglo XX, en 1905-1906 que se empezaron a dar las primeras animaciones. En un principio, hay mucha gente que lo dice que toda la animación era experimental porque no existía y básicamente hubo que inventarla. El cine al final en lo que se basa es en una rápida sucesión de imágenes fijas que pasan frente a nuestros ojos y que por cuenta de nuestra visión pues nosotros fundimos en el movimiento. Y bueno, pues basados en ese principio, los primeros animadores empezaron a trabajar. Se considera que la primera animación la hizo Stuart Blackton y bueno, básicamente es de una animación muy rudimentaria hecha en una pizarra de una pareja poniendo distintas caras y bueno, es como un poco el descubrimiento de qué es lo que se puede conseguir corriendo la película de la cámara un fotograma por segundo. Bueno, pues a partir de estos años pues ya empiezan a surgir otras figuras como por ejemplo Emil Kohl en Francia con sus fantasmagorías que eran unas películas de dibujos de animados muy primitivas, muy básicas pero muy bonitas también en las que son las primeras películas en las que pasa lo que hoy conocemos como Morphine que son esas figuras que se van transformando en otras figuras y van creando así una acción. Luego en España también tenemos a otro pionero que se llama Segundo de Chomón que muchos lo comparan con el cine de Georges Mélié que Georges Mélié pues es el famoso director del viaje a la luna pero bueno, hay que saber que Georges Mélié lo que hacía eran como decorados móviles y hacía algunos trucos de cámara pero lo que hacía no era propiamente animación. Y Segundo de Chomón pues empezó haciendo películas que visualmente recuerdan mucho al estilo de Mélié pero que en realidad están hechas cuadro a cuadro y son stop motion. Una de sus películas más famosas es El Hotel Eléctrico que es una película muy divertida y muy sorprendente sobre todo para el año que fue hecha, 1907 que es de una pareja que va a un hotel y de repente todos los elementos que hay en el hotel empiezan a cobrar vida y a moverse alrededor de ellos. Bueno, a partir del año 1913 ya empiezan a surgir los estudios de animación se inventaba la animación que se llama de celdas, de células que es esta animación que se hace con unos decorados pintados fijos y encima se dibuja sobre unas hojas de acetato transparente el personaje y eso permitió, esa técnica de animación permitió como que se empezase a fabricar animación en serie para nutrir a los cines y bueno, que empezase a hacer como un negocio lucrativo, digamos. Bueno, en torno a esos años cuando ya la animación empieza a ser algo como más industrial en ese sentido pues hay cierta gente que empieza a interesarse también en el cine y en animación como una manera de ampliar sus posibilidades de artística. Entonces, bueno, la animación experimental surge a principios de los años 20 de la mano de varios pintores. Hay varios pintores, uno de ellos sería Hans Richter, que es alemán otro sería Vicky Negeling, que es sueco pero también estuvo radicado en Alemania y en París varios años y también Walter Ruttmann, también alemán bueno, todos ellos eran pintores y digamos que desde hacía algunos años estaban interesados por el movimiento y estaban interesados por cómo crear una idea de secuencialidad y de movimiento en sus pinturas por ejemplo, Egeling y Hans Richter empezaron en un momento dado a hacer un tipo de pinturas que se llamaban scrolls en inglés que vendrían siendo como una especie de rollos en los que había como una secuencia de composiciones ellos eran pintores abstractos entonces, de lo que se trataba era de una investigación en torno a la composición a la línea, al volumen, al color y en estos scrolls ellos tenían la posibilidad de hacer una obra que el espectador la veía digamos como moviéndose de una composición a otra y de alguna manera se creaba una secuencialidad un movimiento y un tiempo que son tres elementos muy importantes del cine bueno, llegó un momento en el que se les ocurrió que quizá una manera interesante de expandir los experimentos que ellos estaban haciendo en la pintura era usar el cine entonces, por ejemplo, en el año 1921 Hans Richter creó una película que se llama Rhythmus 21 21 por año 1921 que es una película que él hizo con recortes de cartulina una película abstracta en la que él hace una prolongación de sus experimentos con la composición pero en movimiento entonces, bueno, si quieren vamos a ver un poco Rhythmus 21 que es una película muy corta vamos a ver un fragmento y así se hace una idea de qué era lo que estaba haciendo Hans Richter el trabajo de Vicky Negeling iba también un poco por esa misma línea lo que pasa es que, como verán ahora a continuación cuando veamos un trocito de la película es que su trabajo no se basa tanto como en esas masas digamos de color que usaba Richter el suyo era un trabajo con líneas como mucho más sutil su película famosa, la única que pudo hacer porque murió muy joven Vicky Negeling se llama Sinfonía Diagonal y como ven es como unas transiciones como muy finas de unas figuras como dentadas que recuerdan a peines, o a rastrillos, o a arpas y bueno, esa película no está muy recogido por la historia digamos, cómo se hizo exactamente pero lo que yo he podido leer es que se hizo con recortes de papel aluminio y luego otro ejemplo de esta animación primitiva sería el trabajo de Walter Ruttmann que Walter Ruttmann en realidad es conocido en la historia del cine más por otro tipo de películas que hizo él es el autor de una película muy famosa documental que se llama Berlín Sinfonía de una ciudad y básicamente pues es una especie de documental sobre Berlín que está trabajado a nivel de montaje y a nivel de planos de una manera muy novedosa para el momento en el que se hizo pero bueno, antes de él hacer este tipo de películas por las que luego sería más conocido hizo varios opus que es como él llamó a estas películas de animación abstracta que eran pues también películas hechas con pintura sobre cristal y son películas que se presentaron en su momento en Berlín con música tocada en directo y que son bastante sorprendentes a día de hoy porque son películas de en color no porque entonces se pudiese hacer películas de en color realmente pero sí que son películas que fueron pintadas y tintadas y se conservan actualmente pues unas copias bastante buenas que como veremos a continuación pues dan cuenta de que era lo que quería hacer Walter Ruttmann en este sentido Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de los años 20 y a partir de finales de los 20, principios de los 30 surge otra figura que también sería muy importante en la historia del cine y de la animación que es Oscar Fischinger Oscar Fischinger también es alemán y pues Fischinger empieza a hacer lo que se conocería más tarde como música visual en lo que intenta es un poco llevar o traducir las sensaciones de un arte abstracto y sensorial como es la música y llevarlas a un terreno visual Entonces, bueno, él empieza a realizar varias películas con distintas técnicas también inventa varios sistemas para hacer películas de animación por ejemplo, tenía un sistema para hacer películas en base a figuras de cera y bueno, pues hace un trabajo como muy extenso en Alemania y más adelante, en los años 30, cuando llegó Hitler al poder en Alemania como Hitler consideraba que el arte abstracto era un arte degenerado él se ve obligado a mudarse a los Estados Unidos cuando él ya tenía un estudio fundado en Alemania y aparte de hacer sus películas, que son películas más artísticas pues hacía también trabajos comerciales Bueno, muchas de sus películas, es interesante saber que se veían en los cines en los cines a los que se iban a ver los largometrajes normales entre comillas bueno, pues eran películas que tenían como música como fondo musical, digamos composiciones famosas de compositores de música clásica y eran películas que se hacían un poco dirigidas también al gran público Bueno, estas películas abstractas que Fischinger hacía a finales de los años 20 se llamaban Estudios y como digo, estaban basadas en el trabajo de varios compositores famosos de la música clásica él también, por ejemplo, creó los defectos especiales para la mujer en la luna una de las películas de Fritz Lang y luego, a partir de los años 30, él empieza ya a trabajar en color con distintos sistemas de color que estaban siendo inventados en ese momento entonces, pues, por ejemplo, de esa época son películas como Composición en azul, Composition in blue y bueno, pues, de esta manera él empieza como a dar un paso más en lo que se llamó, como digo, la música visual que actualmente es de un patrimonio que han ido extendiendo otros directores más de animación como decía antes, en los años 30 él se tuvo que ir a los Estados Unidos estuvo trabajando algún tiempo en estudios como la Paramount también trabajó bajo el amparo del Guggenheim y de varios museos americanos e incluso llegó a trabajar para Disney Fischinger, de hecho, diseñó la secuencia para la tocata y fuga en re menor de Bach de la película Fantasía del año 1940 pero al final no apareció en los títulos de crédito porque Disney, digamos que, dulcificó y adaptó a un terreno un poco más figurativo los diseños que había hecho Fischinger Bueno, otra de las figuras clave en la animación experimental es Norma McLaren que Norma McLaren es originario de Escocia empezó a trabajar primero para la General Post Office del Reino Unido que es, digamos, la agencia estatal de correos y empezó haciendo como unos comerciales para esta compañía pintando directamente sobre la tira de película él empezó pues haciendo unas peliculitas cortas que vendió a la General Post Office que en ese momento la llevaba Grierson que es un cineasta documental muy famoso y muy reconocido que también trajo otras de sí a otra serie de creadores que estaban haciendo cosas interesantes en ese momento De todas maneras, el trabajo de McLaren se conoce sobre todo por lo que hizo más adelante cuando emigró a América él se afincó finalmente en Canadá y trabajó durante toda su vida en el National Film Board of Canada que es una institución cinematográfica que hay allí bajo la que él creó toda una serie de técnicas y de estéticas muy, muy innovadoras y que le convertieron en prácticamente el animador experimental más famoso de todos los tiempos, diría yo Bueno, dentro del National Film Board él hizo películas con toda clase de técnicas siguió haciendo películas con la técnica de pintar directamente sobre la tira de película de celuloides o bien rayada la película como por ejemplo en esta película que se llama Blinkity Blank Blankity 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 Blank Luego también pintaba sobre la película, como esta película que se llama Hen Hop, que es una película muy divertida sobre una gallina, para la que él estuvo realmente estudiando mucho cómo se movían las gallinas para poder hacerla y dibujarla. De hecho, uno de los famosos admiradores de esta película en concreto es Pablo Picasso. Luego él también creó otros sistemas, como por ejemplo una pantalla de agujas, que se iba moviendo hacia adelante y hacia atrás, creando una serie de sombras y volúmenes que generaban unos defectos muy interesantes. También trabajó con recortables. Tiene también una película muy famosa que está hecha con la técnica de la pixelación, que es esta técnica en la que el material que se utiliza para animar son seres humanos precisamente. Y en ese sentido tiene una película que es como una especie de metáfora sobre la guerra y sobre los conflictos bélicos, que se llama Neighbors. ¿Qué tal? ¿ This is Smash Prettydalena? ¿Los? ¿Los? Curc*** ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿說 mucha de des gr dishes? ¿Para mí? ¿inek languillas? Otro de los campos de los que McLaren también investigó fue en el sonido. El sonido en el cine analógico, digamos, está hecho a través de lo que se llama la banda sonora óptica. Que bueno, si uno ve una tira de celuloide, a un ladito, al lado de los fotogramas, hay una tira en la que se ve como una especie de dibujo de onda, que es la que lleva la información de sonido, que es leída por un lector óptico en los proyectores. Entonces, él experimentó en ese sentido dibujando directamente el sonido sobre la película también. Entonces, tiene varias películas que están hechas de esta manera. Y de hecho, hay una película corta, que vamos a ver también a continuación, en la que él explica de una manera como muy divertida y muy didáctica cómo se hace el sonido en una banda sonora de una película de cine y cuáles son los experimentos que él ha llevado a cabo en ella. ¡Gracias! Adelante. Ever think what a sound looks like? An artist might picture it this way. but a musician sees it differently the sound engineer has an oscilloscope to help him see sounds let's have a few notes on the guitar and there's another way these notes can be seen the vibrating strings set up vibrations in the air which travel to the microphone and then an electronic device translates them into vibrations of light this narrow beam of light is photographed on movie film and gives you the soundtrack which doesn't appear on the screen but let's bring it out of hiding where we can see it come on all right now give us that guitar again so that's a picture of the guitar notes well can you show us some other instrument what else can you do not bad try again you know that's a mighty fine looking voice wonder what you could do with my voice shall we try it this is my voice wait a minute let's hold that still and look at it again so that's how my voice looks like every other sound it has its own distinct pattern of light and dark running down the side of the film well if a sound will make a pattern on film a pattern on film will make a sound you can even create your own sounds by drawing directly on the film norman mclaren the motion picture artist has been making some hand drawn sounds and now he's going to hear them for the first time played on the movieola a sort of miniature movie projector it's not just guesswork the sound of any of these patterns of lines can be calculated the size controls the loudness a row of small marks would sound like this larger marks a louder sound that's simple enough then there's the tone quality it's controlled by the shape of the marks this series of thin straight lines gives a sharp rather unpleasant sound but these round dots are a bit smoother the marks can be any shape you like now how about this using the brush norman tries a row of small triangles these sharp angular forms what would they sound like the distance the lines are apart controls pitch with the lines far apart a low pitch note a medium and a high note and a high note now what can they be used for these hand drawn sounds well Norman McLaren finds that they are a perfectly natural accompaniment to some of his hand drawn motion pictures each movement of the screen can have its own specially designed sound making movies this way making movies this way the artist has direct personal control at every stage of the film's production sound and picture are planned and closely related to each other as they are drawn now Norman is checking to make sure that each bit of sound is perfectly matched to its accompanying screen action finally the picture and the sound will be printed together on one length of film and color will be added during the process and well terminando ya con este bloque de pioneros de los años 30-40 hay otra figura muy importante también que es Len Lai Len Lai es originario de Nueva Zelanda y también como McLaren empezó a trabajar en la animación experimental a partir de un trabajo que consiguió la General Post Office a las que le vendió una película que él también hizo pues a la manera de McLaren pintando sobre la tira de celuloide bueno pues a partir de ahí él haría más películas para la General Post Office y también haría películas propias y por ejemplo Len Lai además de pintar sobre la película y de experimentar con varios sistemas de color también creaba por ejemplo películas a partir de stencils o de materiales con los que creaba como digamos que patrones sobre la película y esos patrones pues se iban creando como ritmos visuales que él también iba pues como creando a partir de lo que se conoce como la música polirrítmica la música polirrítmica es una música que tiene varios ritmos diferentes que conviven en una misma canción de la misma manera en las películas de Len Lai conviven varios ritmos por un lado los ritmos de los elementos que se mueven dentro del cuadro y por otro lado también los ritmos de los cortes del montaje Len Lai también experimentó con otro tipo de dispositivos como por ejemplo la copiadora óptica la solarización que es una técnica de fotografía y tiene películas como bastante sorprendentes para la época en la que fueron hechas como esta que se llama Rainbow Dance de la que vamos a ver un fragmento que es la película y tiene que estar con la interviews pero se han quedado sin necesitar y tiene que ser un fragmento y tiene que estar con un fragmento y tiene que estar con idiomas y tiene que estar con mucho y tiene que estar con mucho y tiene que estar con estos problemas A partir de los años 50 surge otra de las figuras clave del cine experimental y de la animación experimental, que es Robert Breer, que es originario de Detroit, Michigan, y que empieza también como pintor. Estaba un poco en la línea de sus pintores abstractos, de formas y volúmenes, como fueron, por ejemplo, Mondrian o Kandinsky. Y, de nuevo, recurre también al cine como una forma de expandir sus experimentos con la pintura. Las primeras películas que hizo eran estudios que recordaban un poco a Fischinger o al mismo Richter, y más adelante fue desarrollando su técnica a partir de un elemento del que no hemos hablado hasta ahora, que es de la discontinuidad. Digamos que cuando se anima, lo que se hace es generar una serie de imágenes que van continuando la una a la otra. Es decir, si vamos dibujando, si tenemos un cuadrito dibujado, en un fotograma, en el siguiente fotograma, dibujaremos del mismo cuadro y lo moveremos un poquito, y así sucesivamente hasta generar un movimiento continuo. Si estamos haciendo un stop motion y tenemos una figura que se mueve de un sitio a otro, de la misma manera también iremos captando fotogramas sucesivos de esa figura, en las que va habiendo pequeñas variaciones, de manera que se genera un movimiento continuo. En el caso de lo que hacía Brir, él lo que hizo es experimentar justo lo contrario. Lo primero que hizo fue crear una película en la que ningún fotograma era igual que el siguiente. Digamos que era una película de unos pocos minutos, en la que cada fotograma continuía una imagen completamente diferente al del siguiente. Por ejemplo, en uno había una fotografía de la cara de un bebé, en otro había un triángulo, y en el siguiente había un trozo de periódico. Y a partir de aquí, él empieza a experimentar un poco con esa discontinuidad, y también con lo que se conoce como flicker, que es el efecto del parpadeo y de la alternancia de colores. Que eso también es muy interesante, digamos, porque investiga un poco las cualidades perceptivas del ojo humano, en el sentido de qué colores se perciben cuando hay una rápida sucesión de ellos frente a nuestros ojos, cuando vemos una película. Bueno, en el caso de Abril, por ejemplo, hay algunas películas en las que experimenta mucho con el collage y con esa discontinuidad, como en el caso de esta película que se llama Recreación, una película muy cortita con una locución en francés de un teórico muy importante que se llama Noel Bourge. Un surface gris bruyé, parsemé de plates taches noires, s'étend indéfiniment en tous sens, et c'est précisément à 5 cm au-dessus d'elle qu'a lieu cette recréation. Recreación. Surgi brusquement d'un point de lumière verdarte, le mystérieux objet contendant esquisse-toi, circonvolution extrosensorial puissant va se parer pour les petits lits blancs. Inimitablement circunstancielle, une grisaille opaque est un tangage à billes. Cette structure noire n'est pas ajorée malgré les apparences qui résultent la convergence fortuite d'une triple série d'oscillations se dédoublant réciproquement et non pas de la simple pélicité sous-lunaire comme on pourrait le croire. Ces jours apparences ne sont pas non plus carrés et ont très légèrement incurvé vers le haut et vers le bas plein de sel populaires. Mais le passage fulgurant d'une agglomération compacte car l'inoxidable n'est pas fait pour nous évahir car il laisse à peine de traces et le monde septuagenère sourit sans fin. Luego, también introduce un elemento autobiographique muy interesante que luego él retomaría más le reste de películas que fait dès les années 70-80, qui est le élément autobiographique. Il est la première película que fait dans les années 60. ¡Gracias! Y luego hablando del tema del flicker y de la percepción y de la generación de colores y de la continuidad de movimientos pero discontinuidad de colores y de formas hizo una serie de películas muy interesantes de las cuales la más canónica digamos es la 69 que es esto que veremos a continuación Hay otra meta también muy interesante de la animación experimental que es la animación de raíces surrealistas En ese sentido el animador más famoso y más relevante en este campo es Janis van Mayer que es un animador checo que pertenece al grupo surrealista checo y que empezó sobre todo haciendo películas de collage bueno pues películas de las que superpanía una serie de elementos dispares para crear otra clase de sentidos, de significados, de implicaciones y que trabajó también mucho con el stop motion bueno por ejemplo él es famoso porque es coleccionista por ejemplo de objetos, de historia natural él tiene como una especie de museo o gabinete de curiosidades en un granero en la República Checa y él es famoso también porque además de películas de animación pues crea piezas de arte, asamblajes esculturas imposibles de animales que no existen las películas de Janis van Mayer van muy dirigidas al subconsciente a los distintos, a la escritura automática pues un poco a todo lo que los surrealistas defienden al encuentro fortuito de objetos y a los choques de significado que esos encuentros producen en ese sentido hablando de los temas de la historia natural tiene una historia natural propia Janis van Mayer que se llama historia natura esuita que es una serie de órdenes de la fauna que él crea a través de una serie de películas de la fauna queってる ¡Gracias! Y luego, por ejemplo, tiene una película muy famosa que es una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas, el cuento de Lewis Carroll, que también bebe mucho de su imaginario y de todos los elementos que se dieron en su cine hasta ese momento. Van Mayer también anima con plastilina, con comida, con una serie de elementos dispares, en ese sentido de experimentar con la animación, pero no tanto en el sentido de la extracción como, por ejemplo, lo hacían Fischinger o McLaren, sino más bien en el sentido del surrealismo, en el sentido, por ejemplo, de los collages surrealistas de principios del siglo XX, de Marc Ernst, de Hannah Hoag, pues también un poco, si queremos, en los términos de Dalí. Bueno, pues es una figura, porque todavía sigue vivo y ha hecho su última película hace dos años, que bebe mucho de todas esas fuentes. A partir de los años 50 también se empiezan a hacer los primeros experimentos con la animación, lo que sería más adelante la animación generada por computadora. Una figura muy importante en este campo es John Whitney, que John Whitney empieza a trabajar también con su hermano James, y empieza a crear una serie de computadoras analógicas con las cuales creaba animación. Él generó como su propio invento, su propio aparato, con una serie de osciladores, de luces y de sistemas de engranajes de todo tipo, creó una especie de protocomputadora con la que él animaba. De hecho, existe una especie de demostración que él hizo de lo que podía hacer su aparato que él inventó, que se llama Catalog, que es del año 1961, que se puede ver también como un precedente de lo que hoy se conoce como Motion Graphics. John Whitney también es muy famoso por haber hecho los títulos de crédito de la película Vértigo de Hitchcock, que son esos títulos de crédito en los que hay como esa especie de espiral que se va moviendo. Bueno, todos esos efectos los creó John Whitney con su proto-proto-proto computadora. John Whitney empezó también en un momento dado a trabajar en colaboración con gente de compañías de computación como Bell o como IBM. Y a partir de ahí también empieza a crear las primeras animaciones generadas a partir del código de programa. Otro de los innovadores también en este sentido fue Stan Van Der Beek, que empezó siendo como un animador de collage y también creó muchas obras de arte y de cine expandido. Y también en colaboración con grandes compañías empezó a crear algunas animaciones hechas por computadora. Y la tercera pionera de la animación por computadora o computarizada, digamos, es Lilian Schwartz, que en principio era escultora, pero que en un momento dado de su vida sufrió una lesión y no pudo seguir dedicándose a la escultura y se fue moviendo hacia otras artes, entre ellas la animación. Y a partir de ahí empieza a generar varias películas de animación por computadora muy interesantes como esta que vamos a ver a continuación. Bueno, digamos que todos estos animadores de alguna manera sientan una base sobre la que han seguido trabajando infinidad de artistas. A partir de los años 70, 80, 90, empiezan a surgir muchísimas figuras, tanto de la animación abstracta como de la animación de collage, como de la animación surrealista, gente que empieza a experimentar con la rotoscopia de maneras muy interesantes, con la pixelación, con toda clase de técnicas, hasta llegar a día de hoy. A mí me gustaría terminar esta charla con una de las que es mis animadoras favoritas a día de hoy. Ella es originaria de Reino Unido, aunque trabaja en Estados Unidos principalmente, y se llama Jody Mack. Y ella pues incorpora muchos de los elementos de los que hemos estado hablando, como por ejemplo el collage o el flicker, o por ejemplo esta forma de crear a partir de la discontinuidad mezclada con la continuidad. Y ha trabajado mucho sobre todo con textiles. Se llama Jody Mack, y vamos a ver una breve pieza de ella, en la que utiliza un tipo de textil muy famoso y muy vulgar, para crear una animación que podría ser un cuadro abstracto. Su trabajo juega mucho con eso, con cómo formas de arte popular o formas de arte que ni siquiera consideramos arte, se pueden medir en paralelo al arte abstracto o al arte de museo más refinado. El Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.